de los chicos de tu eno Eres una diosa, pero caprichosa Eres muy bonita, pero mentirosa Tú tienes sentimientos, juegas con mis sueños Sabes que te quiero, que por ti yo muero Caprichosa, vanidosa, una diosa Caprichosa, vanidosa, pero hermosa Vanidosa, caprichosa Una diosa, vanidosa, caprichosa Pero hermosa, caprichosa, vanidosa Una diosa, caprichosa, vanidosa Pero hermosa, vanidosa, caprichosa Una diosa, vanidosa, caprichosa Pero hermosa ¡Eje! ¡Hola cumbia! Chicos, me entreno Para que la bailes ¡Eje! ¡Cumbia! ¡Eje! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera! Eres una diosa Pero caprichosa Eres muy bonita Pero mentirosa No tienes No tienes Sentimientos Juegas Por mis sueños Sabes Que te quiero Que por ti yo muero Caprichosa, vanidosa Una diosa Caprichosa, vanidosa Pero hermosa Caprichosa Una diosa Vanidosa Caprichosa Pero hermosa Caprichosa Vanidosa Una diosa Caprichosa Vanidosa Pero hermosa Vanidosa Caprichosa Una diosa Vanidosa Caprichosa Pero hermosa Pues eso, a mover la cadera, así, así Caprichosa, vanidosa, una diosa Caprichosa, vanidosa, pero hermosa Vanidosa, caprichosa, una diosa Caprichosa, pero hermosa Caprichosa, vanidosa, una diosa Caprichosa, vanidosa, pero hermosa Vanidosa, caprichosa, una diosa Vanidosa, caprichosa, pero hermosa ¡Vamos!